Hola a todos, quería estar presente de alguna manera en un día tan importante como hoy para felicitarlos. Felicitar a Pepe y a todo el gran grupo de gente que trabaja día a día con tanto entusiasmo, tanta pasión y tantas ganas para hacer las cosas bien, de forma seria y profesional. Estoy muy contento porque nos están haciendo quedar a los bahienses muy bien en todo el país y además le están haciendo un gran bien a nuestro básquet. Además, también agradecerles, con algunos tuve la oportunidad de hablarlo personalmente, con otros no, pero por haberme tratado tan bien y haberme hecho sentir en casa por ese mes o mes y medio que estuve en Bahía entrenando con ustedes, yendo a la cancha a verlos, me hicieron sentir parte de todo lo que es Weber Bahía Estudiantes y me hizo muy bien. Y por último, desearles el mayor de los éxitos, muchísima suerte en lo que queda, espero que la gente siga entusiasmada con el equipo, siga apoyando tanto como hasta ahora y los jugadores haciéndonos quedar muy bien, jugando con, además de hacerlo bien, con clase y profesionalismo. Les mando un abrazo muy grande, disfruten esta genial pantalla y me alegro muchísimo por todo lo que está pasando. ¡Suscríbete al canal!